En el Parque Libertad, como pueden ver, de parte del canal de Chato Gasparín Blog, yo soy la persona que trabaja para el canal de él. Así, sucesivamente, él está mandando bastante armamento para trabajar el canal de Chato Gasparín Blog. Yo les había comentado que yo iba a usar un chaleco para trabajar el canal de él. Ahora, este día, me han entregado el chaleco. Este es el chaleco que mandamos a hacer para el canal de Chato Gasparín Blog. Aquí lo pueden ver, ¿verdad?, cómo está el chaleco. Este es el chaleco que yo voy a estar usando día a día. Aquí está, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Este es lo de adelante. Este es lo de adelante y esto es lo de atrás. Este es el dibujo que lleva el chaleco. Así sucesivamente, ¿verdad?, es cómo trabajamos con el canal de Chato Gasparín Blog. Este es el chaleco, ¿verdad?, que yo les estoy presentando. Este es el dibujo que llevo y así, ¿verdad?, dejándoles allí, ¿verdad?, un contenido. Que se suscriban al canal de Chato Gasparín Blog del Enline, compartan y vean los videos que tienen buen contenido. Aquí van a ver que me lo voy a poner. Aquí, ¿verdad?, este, la morena, como puedo decirle, yo soy el que trabaja el canal. Este, yo soy bailarina de la Plaza Libertad y a través soy también la que trabaja con el canal de Chato. Aquí poniéndome también este chaleco, miren, así como me queda, así como lo voy a estar usando cada día. Como lujo yo el chaleco, miren, así como lo voy a llevar cada día, todos los días. Este chaleco no debe de faltar porque es para trabajar cada día. Así dándole gracias a mi Padre Celestial, ¿verdad?, que eso es, ¿verdad?, debido al canal de Chato Gasparín Blog, que Dios toca los corazones y Dios lo tiene con bien allá trabajando, ¿verdad?, para que Él pueda mandar armamento para YouTube, para que yo trabaje el canal. Gracias, gracias, dándole aquí, ¿verdad?, que se suscriban al canal de Chato Gasparín Blog, denle like, compartan, vean los videos, manito arriba, saluditos, saluditos para los que van a ver este video hasta la distancia.